Luego de 12 días de ausencia por motivos de salud del presidente Guillermo Lazo, esta mañana posesionó a Paco Moncayo como consejero de seguridad y a Wagner Bravo como secretario de seguridad pública. Durante su intervención, el jefe de Estado expresó que la inseguridad es el principal problema que el país está afrontando y por eso se necesitan soluciones integrales. Una de las medidas que tomaremos esta semana es el fortalecimiento de nuestro equipo de gobierno. Es un honor presentar hoy a dos distinguidos ecuatorianos que se suman a la misión de luchar en contra de la inseguridad. Tanto Bravo como Moncayo coincidieron en la necesidad de la unidad de todos los poderes del Estado y de los gobiernos locales en torno a la política nacional de seguridad del gobierno para que esta dé los resultados esperados. En el discurso, el nuevo secretario de seguridad pública apuesta por las bases para una paz permanente. Prioridad fundamental porque lo que necesitan en este momento los ecuatorianos es paz. Sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Mientras que Moncayo en su intervención aseguró que la respuesta contra el crimen organizado debe ser contundente. Es indispensable una estrategia de acción unificada en contra del crimen organizado internacional que coordine la participación patriótica y comprometida de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno. Con el indispensable aporte de la comunidad nacional e internacional. Con estos cambios, Lazo abre una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia organizada con una propuesta de mano dura y dos cuotas militares. Para UCSG Noticias, Astrix Ingrid.